¡Vamos! 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 Ella no pensó engañarlo Siempre quiso demostrar que si no, no podría venir Y se acercaban muchos años, juntos muy acostumbrados A creer que todo iba bien Fue un día sin que imaginar Y es difícil, se hizo vivir Y buscaron respuestas a los demás Hay otro lugar de oportunidad Para allá me iré Y todo iba bien Y todo iba bien Por ti Nunca pasaron dos semanas Y de pronto encontró un trabajo y todo estaba bien Decía un papel junto al cual ya le mandaba Lo primero que ganaba y ella se sintió Orgullosa de él Y siguieron pasando los años Y tu dinero Llegaba junto a mí Pero también pasaba otra cosa Con el tiempo se pago en amor No sé de ser sin Dios A otro corazón Y es con la descripción Cuántas noches lloré Recordando tu voz Que me enciende el amor Y aunque él no es igual Me ha llenado de paz Y aunque no lo creas Aún me siento tan mal Disculpa No sé de ser sin Dios 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 Y esto me es igual 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 Cuántas noches lloré Recordando tu voz que me enciende el amor Y aunque esto es igual Y aunque no lo quieras Aún me siento tan mal Cuantas noches lloré Recordando tu voz